Música Hoy, 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 estoy muy contento Por si no lo sabéis, el miércoles me tocarán 4 tots Porque hice un pack opening y lo subí al canal Y estoy muy contento por eso Pero también estoy muy triste, muy triste Y aquí entra Youtube ¿Por qué? Pues porque el vídeo no se publicó en la feed Y quizás por eso vosotros, tú que estás viendo este vídeo Igual no lo sabes, así que si no has visto ese vídeo Ya tengo yo que me han tocado 4 tots Pásate por el vídeo a ver qué tots son A ver mi reacción Gracias por este ¡TOTS! ¡VAMOS! Porque fueron mis primeros tots sin apaque de este FIFA Así que te invito a que en cuanto termines de ver este vídeo Te pases a ver el vídeo del pack opening Que lo tenéis en la descripción Y veáis que tal Oye, perdona que no quería hacerte daño, ¿eh? Y en esta ocasión tenemos los mejores tots De la historia del FIFA De la Liga 1 Y de la Serie A ¿Han salido los dos? ¡Psh! A la vez Y empezamos como siempre por el FIFA 12 Estamos con los de la Liga 1 Y aquí tenemos a Nene y a Hazard Nene empezó con media 84 Y tuvo una carta If, Sif, Tif y Fif Y una carta tots con media 91 Donde su estadística más increíble Era el tiro Tenemos a Eden Hazard Donde empezó con carta media 85 Tuvo un If y un Sif Y su carta tots con media 91 Donde su estadística más impresionante Era el regate con 95 Tenemos ahora los de la Serie A del FIFA 12 Tiago Silva y Zlatan Ibrahimović Tiago Silva empezó con media 87 Tuvo un If, un Sif Y su carta tots con media 92 Donde su estadística más, más, más buena Era la defensa con 97 Tenemos a Zlatan Un auténtico crack Donde empezó con media 88 Tuvo un If, un Sif Un manos de match de la Eurocopa Y su carta tots con media 94 Donde destacaba increíblemente su tiro con 96 Estamos ahora en el FIFA 13 Y como estáis viendo tenemos a los del FIFA 12 de la Serie A Pero esta vez en la Liga 1 La Liga 1 Tenemos a Zlatan y a Tiago Silva Zlatan empezó con media 88 Media 89 su If Y su carta tots media 94 Donde lo mejor que tenía era el tiro con 96 otra vez Y Tiago Silva empezó con media 87 Un If, un Sif Su carta tots con media 92 Donde lo que mejor tenía era la defensa otra vez con 94 Ahora baja un poquito la defensa FIFA 13 de la Serie A Tenemos a Di Natale y a Cavani Di Natale empezó con media 85 Tuvo un If, un Sif Su carta tots con media 92 Y la estadística más buena que tenía era el tiro con 94 Ahora tenemos a Cavani aquí con media 86 Empecé con media 86 Tuvo un Transfer Que es cuando se fue al PSG Que sigue ahí Un If, un Sif Y una carta tots con media 92 Donde su estadística más buena era el tiro con 94 Tenemos ahora el FIFA 14 Con otra vez Tiago Silva y Zlatan Silva empezó con media 87 Un If, un Sif La carta de modo del Mundial Carta del Team of the Tournament O sea del equipo del Mundial Una carta Totti Y su carta tots con media 92 La defensa de nuevo era lo mejor Y ahora teníamos a Zlatan de nuevo Que empezó con media 89 Un If, un Sif, un Tif, un Manos de Match y un Totti Y su carta tots con media 95 Increíble Donde lo mejor que tenía era el tiro con 96 Pasamos al FIFA 14 de la serie Tenemos a Arturo Vidal y a Carlitos TV Un saludo a todos los chilenos y los argentinos Arturo Vidal empezó con media 85 Y tenía un up de media 86 La carta del modo mundial Un If Y su carta tots con media 91 Donde lo mejor que tenía era el pase con 90 Ahora Carlitos TV Empezó con media 86 Tuvo un If, un Sif Y su carta tots con media 92 Donde lo mejor que tenía era el tiro con 94 Madre mía TV Pasamos al FIFA 15 de la League One Otra vez tenemos a Tiago Silva y Zlatan Tiago Silva empezó con media 87 Un Manos de Match Un If, un Sif, un Totti Y su carta tots con media 92 Donde lo mejor que tenía era la defensa con 94 Zlatan y Primović Empezó con media 90 Tuvo un If, un Sif, un Manos de Match Y una carta tots con media 96 Donde lo mejor que tenía era el tiro con 98 Madre mía Zlatan Que tiraba con la nariz y la metía y todo FIFA 15 de la Serie A Tenemos aquí a Paul Pogba Y a Carlitos TV De nuevo Pogba empezó con media 83 Le hicieron un up, un If, un Sif Y una carta tots Donde lo mejor que tenía era el regate y el físico con 95 Una media de 91 en total Y ahora Carlitos TV Empezó con media 85 Tuvo un transfer en el Boca Juniors Donde está ahora mismo Un If, un Sif, un Manos de Match Y su carta tots con media 93 Donde lo mejor que tenía era el tiro con 96 Madre mía que cartaza Y aquí tenemos los más recientes Los del FIFA 16 Tenemos a Ángel Di María y a Zlatan y Primović Di María con una carta que empezó con media 85 Le hicieron una con media 86 Otro cambio de posición Un If, un Sif y un Manos de Match Y su carta tots que tiene 94 de media con lo mejor Su mejor estadística es el ritmo con 96 Después Zlatan empecé con una media de 89 Tuvo un héroe, un If, un Manos de Match Un Sif, un Second Manos de Match Un Tif, un Third Manos de Match Y un Tots O sea un montón de cartas ha tenido este Zlatan Su carta tots con media 98 Increíble y un tiro bestial 99 de tiro Ahora tenemos los del FIFA 16 de la serie Tenemos a Buffon y a Higuaín Buffon empezó con media 84 Tuvo un If, un Record Breaker Un Sif y su carta tots con 93 de media Y el Pipi de Higuaín empezó con media 84 Hicieron un Up de 86 Un If, un Sif, un Tif, un Fif Un Record Breaker Y su carta tots actual con media 94 Siendo el mejor de la serie A Lo que mejor tiene es el tiro con 98 Increíble Estas cartas tots ¿Qué tal? ¿Os han gustado los Tots? El repaso a la historia de los Tots Así que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Quiero deciros que mañana a las 2 Subo un nuevo vídeo Un vídeo que tenéis que verlo Muy especial Con un invitado muy especial Y el cual Ese vídeo va a traer un sorteo De muchas monedas también De moneditas De moneditas Así que no dudéis En ver el vídeo O sea, acordaos que mañana Hay vídeo a las 2 En el canal de Gandía 10 Así que nada más chavales Espero que os haya gustado Que dejéis un buen like Que os suscribáis si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Odiós! ¡Stiwi! ¿De verdad que estás bien? ¿No te has enfadado conmigo?